Buenos días a todos, hoy iniciamos este espacio de nuestro canal YouTube que se llama Guardianes de la Memoria y hemos traído a Elisa Herrero, buenos días. Buenos días. Elisa Herrero, voz mediano, es natural de Cabezas del Pozo en la provincia de Ávila y hoy nos va a hablar de la escuela. De la escuela fundamentalmente, la escuela en los años de posguerra. Muy bien, de tu experiencia. De mi escuela, de mi experiencia, de lo que yo viví cuando era niña. Muy bien, pues en primer lugar debería presentarme como alumna. Porque después toda mi vida he estado vinculada a la enseñanza y he pasado por todos los niveles educativos. Primero como alumna y después como profesora. Pero lo importante en este caso yo creo que es mantener la memoria de lo que era la escuela en unos momentos difíciles para este país, pero a la vez llenos de esperanza. Un poco lo que pasa ahora, ¿no? En mi pueblo, que no sé por qué se llama Cabezas, pero sí sé por qué se llama Del Pozo, porque tenía un enorme pozo a la entrada del pueblo del que se extraía el agua no para beber las familias, sino para beber los animales. Para las familias había una fuente a unos 100 metros de distancia y allí íbamos con nuestro carretillo y nuestros cacharritos, los cántaros, las cántaras, a recoger el agua, que era el modo de su existencia. Mi pueblo estaba ubicado en una zona, la Moraña Baja, una meseta árida, seca, dedicada al cereal, prácticamente sin un árbol. Y los niños de ese pueblo, que éramos muchos, porque era un pueblo que, como las comunicaciones en aquel momento no eran como las actuales, tenía una carretera no asfaltada que le comunicaba con fontiveros, el pueblo donde nació San Juan de la Cruz. Y al otro lado de la carretera, Madrigal de las Altas Torres, que fue donde nació Isabel la Católica. En esa zona solo había cereal y secano, nada más. De manera que la subsistencia era realmente difícil. Los niños íbamos a la escuela, que estaba situada a la entrada del pueblo, separados naturalmente las niñas por un lado, los niños por otro. Pero la escuela era lo que se denominaba una escuela unitaria, en donde todas las niñas iban juntas, todos los niños con su maestro iban juntas. No se llamaban señorita, ni se llamaba profesor. Era don fulanito, doña fulanita. Y no había seños, era la maestra, la señora maestra. Y ya está. Los niños, la educación se aprendía en las familias fundamentalmente y también en la escuela. En aquella escuela unitaria, en donde todos íbamos juntos, todas las niñas íbamos juntas, el problema de la maestra era realmente tremendo. Porque tenía que atender lo que hoy se llama la diversificación, es decir, los distintos niveles que tenían que saber los niños, pero también las diferentes formas de aprender de cada niño. Y en aquella escuela éramos unos 30, más o menos. De todos modos, yo quería contaros algo previo. Y es que cuando yo me incorporé a esa escuela, era un bicho raro. Absolutamente raro y anormal, porque en mi familia había habido la posibilidad de que dos hermanos de mi madre estudiaran. Uno era profesor de filosofía, estaba en Cuellar, aquí en la provincia de Segovia, y la otra era maestra, pero era una maestra sin plaza. Con lo cual se la mandaba a donde se producía una vacante. En mi casa éramos mis padres y otros dos hermanos y yo. Yo era la mayor de las hijas. De modo que cuando mis abuelos y mis padres o mi tía se iba a un pueblo, mis abuelos y mis padres consideraban la posibilidad, que siempre se cumplía, obviamente, de que la niña mayor se fuera con su tía, porque de esa manera había una boca menos en la casa. Y en segundo lugar, porque salvaguardaba la dignidad de mi tía, que no estaba sola. Y en aquellos tiempos una mujer sola era siempre un elemento de conflicto. De modo que se resolvían, como diríamos hoy, dos pájaros de un tiro. ¿Qué sucedió entonces? Pues que como desde los dos años iba con mi tía, mi tía se preocupó de que desde los dos años yo aprendiera las letras, a unirlas, a leer, a escribir, a aprender los rudimentos de matemáticas, algunos de geometría, mucha geografía, un poco de historia. De modo que cuando a los seis años, que era cuando los niños iban a la escuela, yo comencé a ir a la escuela de mi pueblo, resulta que tenía el nivel de competencia, diríamos hoy, de la niña de 14 años. Eso era un conflicto tremendo para la maestra, porque no me podía poner, con las de mi edad, porque yo no solamente me aburría, sino que daba una guerra del demonio. Tampoco me podía poner en el nivel medio, porque no hacía más que incordiar las que tenía a mi alrededor. Acababa la primera, terminaba la primera, señorita, perdón, profesora, ¿qué hago? Doña Julia, ¿eh? Doña Julia, ¿qué hago? Y doña Julia se me desesperaba. Y en el grupo de las mayores, imposible, porque era demasiada distancia. Así es que yo era, a ver cómo lo digo, un bicho tan raro, que como todos ha sucedido desde siempre, los niños me pusieron un mote, el pato mareado. Yo era el pato mareado para todos los niños de la escuela, pero eso no me molestaba. Todos los niños teníamos mote. Naturalmente, dentro del aula no se me llamaba así, se me decía marisina. Pero fuera del aula, el pato, para todas luces. Eso tenía también sus encantos. Bueno, ¿y cómo se organizaba la maestra con esos follones de alumnos? Para empezar, debo decir que la escuela era muy luminosa. Tenía grandes ventanales a ambos lados. Era como una especie de nave, con grandes ventanales a los dos lados, una única puerta. Pero había un hall previo, en el que había un cuartito, en donde se guardaba lo que se podía guardar, que era casi nada. Los palos que los niños recogíamos de las arboledas, las pocas que había durante el verano y el otoño, para que en el invierno pudiéramos tener una estufa. Porque no había calefacción y nunca había calefacción. De manera que cuando los palos se acababan, se acababa la calefacción. Pero no dejábamos de ir a la escuela. Para calentarnos, llevábamos lo que llamábamos los braceros de mano. Y eso os lo tengo que contar porque, claro, yo tenía seis, siete años. Y el brasero era una lata, de las de membrillo o de las de atún, un poco grande, con una tapa y unas asas que se le ponían, que eran simples alambres. Dentro de esas latas, las madres nos metían restos de la lumbre que se hacía en las casas, que eran lumbres bajas, de paja, porque, desde luego, carbón o leña en mi pueblo no. No, 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 no. Era paja, paja aplastada, que se humedecía para que durase más. Y que, por lo tanto, sí que daba calor más lento, pero también más humo. Esas cajas estaban agujereadas en la tapa para que pudiera salir el humo y el calor. Y las llevábamos a la escuela. Pero había un problema. De casa a la escuela podía ser que lloviera, que hiciera mucho aire. Entonces, ¿qué se hacía? Pues, ese brasero se tapaba con lo que llamábamos, efectivamente, eso, el trapo del brasero. Si da tiempo, hablaría del valor que tenían los trapos y los papeles. Algo absolutamente fundamental. A la escuela no llevábamos libros, porque no les teníamos. Ni llevábamos cuadernos, salvo cuando estábamos ya en el grado medio o superior. Lo que llevábamos era una pizarra y un pizarrín. La pizarra, el pizarrín y el brasero eran nuestras armas para ir a la escuela. ¿Qué me pasó? Pues que un día hacía mucho viento. Mi madre me dijo que me llevara el trapo del brasero. Pero yo no quise. Me cogí mi brasero y me fui. Cuando el viento se levantó demasiado, quise proteger el brasero. Y entonces lo metí debajo, protegido del ala del abrigo. Abrí el abrigo, lo tapé. Y cuando llegué a la escuela, el abrigo se había quemado. Lo peor que me podía pasar. No pude hacer nada en todo el tiempo. Doña Julia no hacía más que mirarme, porque la extrañaba que esa persona que no dejaba de moverse, no se moviera del sitio y yo acurrucada y con los pies colocados encima del brasero, sin saber qué hacer. Doña Julia tuvo a bien acompañarme a casa, para que mi madre no me soltara un par de bofetadas que me las merecía, pero bien. Bueno, lo arregló poniéndome un trozo de pana por fuera del abrigo, simulando un gran bolso que no existía, porque el abrigo no se podía cambiar. Yo usaba siempre la ropa de mi hermano. Mi hermano se le quedaba pequeño el abrigo, el abrigo para la niña. Mi hermana más pequeña ya estrenaba todo, pero yo tenía que aprovechar lo del mayor. Aprovechaba las botas, los pantalones, los cortaban a la altura de la entrepierna y me hacían faldas con las patas del pantalón y con los jerseys lo mismo, se me adaptaban. Una vez me dieron la vuelta a un abrigo, era muy bonito, era un abrigo gris, clarito, precioso, le tengo metido en la memoria, pero cuando le dieron la vuelta y me pusieron la forma de abrochar de las mujeres al lado derecho, por el revés, el abrigo era de cuadros, color naranja y verde, pero no todo. Una manga tenía las mangas, en vez del naranja el amarillo. Y así tuve que ir un año entero, porque no había otra manera de arreglar las cosas. No es como ahora, que tiramos tranquilamente la ropa que no nos vale, o la cambiamos porque ya no nos gusta, o las metemos en esas redes en donde las podemos volver a vendernos. Los trapos eran fundamentales. Tanto es así que había que llevar también un trapo a la escuela, porque con ese trapito borrábamos la pizarra. Y en la pizarra era donde se escribía. Pero, ¿cómo se organizaba la maestra? Eran auténticos héroes, el maestro y la maestra eran héroes. Para empezar, cuando llegábamos los niños, tenían puesto en la pizarra grande, en el encerado, lo que tenía que hacer cada grupo. Dividían la pizarra en dos grandes grupos, dos zonas. En la primera zona estaban ya puestas las cuentas de dividir, las cuentas de multiplicar, algún tema que tenía que desarrollarse copiado de algún libro. En el otro había las cuentas de sumar, las cuentas de restar, alguna cuenta ya de multiplicar sencillita. Y en el último grupo había una muestra, que era la que tenían que copiar los pequeños. Los pequeños que ya sabían escribir, porque los que no sabían escribir los tenía que coger ella a primera hora. Así es que las aulas, el aula estaba organizado con los pupitres de dos en dos, menos las mesas de los pequeños, que eran de seis. La profesora se sentaba con los niños de seis, no iban a su mesa, se sentaba con los niños de seis y allí les enseñaba las letras, el reconocimiento de las letras, a unir las letras para aprender a leer. Porque cartillas no había. Era la señorita, la profesora, la que tenía que hacerlo. Libros había algunos, pero había que trabajarlos de dos en dos o de tres en tres. Había enciclopedias, las famosas enciclopedias Álvarez, pero era cuando solamente había una enciclopedia, porque luego se modernizaron y había diferentes grados, pero no, aquellas eran las mismas para todos. Así es que nos juntábamos según los grupos y trabajábamos o copiábamos. Era copiar, copiar un tema, pues los reyes católicos, o copiar la historia de Abraham, por ejemplo, y la copiábamos. Y no esa pizarra, que luego borrábamos otra vez, pero que al copiar y al leer, luego la profesora nos lo preguntaba, se me va la palabra señorita, pero no era señorita, era doña Julia. Se repetía permanentemente, vamos, lo repetías unas veces y entonces luego ella explicaba el tema y preguntaba a ver si de verdad lo habíamos aprendido. Y al día siguiente, lo mismo. De manera que iba pasando por distintos grupos, cuando el otro grupo estaba ya atendido. y llegaba el periodo del recreo. ¡Bah! La alegría. No había patio. ¿Para qué? Salíamos corriendo como los pájaros cuando das dos palmadas al lado de un árbol y nos íbamos corriendo a nuestras casas. Íbamos todos. Unos podían recibir un mendrugo de pan, un trozo de queso, tal vez un poco de membrillo. Otros, una rebanada de corteza con un poco de vino con azúcar. Y corre que te corre a la escuela. Ni qué decir tiene que nos dábamos unas buenas palizas a correr porque lo importante no era lo que te podían dar en casa, que tenías que ir porque tu madre tenía que saber que habías ido a la escuela y que volvías y que mientras te preparaba el trocito de tocino o de lo que fuese con una pizca de pan, tú tenías que contar qué habías hecho. Volvíamos, pero había que jugar. Y jugábamos al corro o a las canicas o a lo que fuera. Pero se jugaba las niñas por un lado, los niños por otro y los niveles distintos. Los pequeños con los pequeños, los medianos con los medianos y los grandes con los grandes. cuando tuve ya, no sé, seis, siete, ocho años porque a los diez, nueve años porque a los diez dejé la escuela. Cuando tenía nueve años y ya estaba en el grupo de las mayores, claro, al año siguiente ya me tuvieron que pasar por aburrimiento porque la profesora no me aguantaba. Pues había dos cosas que a mí me encantaban. La primera es que me admitían porque no tenían más remedio las chicas mayores, lo cual para mí era, bueno, la reina de Saba. Y por otro lado, lo que llamábamos la leche. La leche no es el término con lo que le decimos hoy. La leche era auténticamente hacer leche porque se empezó a mandar a las escuelas leche en polvo que nos mandaban desde el compromiso con América y eso nos permitía tomar un vaso de leche a la hora del recreo. Eso era maravilloso. ¿Por qué? Pues porque las más adelantadas de la escuela nos encargábamos de hacer la leche. Con lo cual llegábamos, hacíamos la cuenta que nos mandaba a hacer la de dividir o yo qué sé, lo que fuese o los problemas que tocasen y pitando, cogíamos los pucheros, bueno, eso se colocaba antes, el agua en la estufa y cuando el agua estaba hirviendo nos íbamos con el agua caliente a la habitación, a la leñera, al sitio en donde se guardaban todas las cosas y allí echábamos los cazos de leche, volvíamos hasta que se hacía la leche y repartíamos la leche a la hora del recreo a todas las niñas, los chicos lo hacían también, a todos los niños. ¿Qué significaba eso? Pues que nosotros estábamos con la profesora media hora, el resto nos íbamos a hacer la leche y eso era bueno en más de lo más. Y por la tarde teníamos también otra actividad porque había clases por la mañana y por la tarde y por la tarde las mayores teníamos otra actividad que era el queso por lo mismo porque se mandaba queso de bola, un queso amarillo, densísimo, que costaba trabajo tragarlo. Pero que facilitó enormemente, hay que decirlo, la alimentación y el crecimiento de los niños porque, que yo recuerde, hasta esa época los niños desayunaban sopa de ajo. No había leche para que pudieran tomar los niños y claro, las desnutriciones y la falta de calcio hacían que fuéramos niños enclenques, niños débiles. Fue a partir de ese momento cuando se produjo una auténtica revolución en ese sentido. Pero bueno, hay que contar otras cosas que son, creo yo, interesantes. Por ejemplo, la relación que teníamos con el pueblo, los niños y con la iglesia, que también es muy importante. Cuando nosotros salíamos de la escuela a la una íbamos a toda velocidad a casa porque a las tres teníamos que volver pero volvíamos a las dos porque esa hora era hora de juego obligada y nos lo pasábamos naturalmente, era el momento de gran distracción. Pero cuando volvíamos a la escuela o veníamos de ella y pasábamos por la calle estábamos obligados con el máximo respeto a saludar a todas las personas mayores que nos encontráramos con sus nombres buenos días señora Petra, buenos días tía Tomasa, buenos días señor Julio y el señor nos contestaba del mismo modo buenos días fulanito, buenos días fulanita. Conocíamos por lo tanto los nombres de toda la gente de todo el pueblo y ellos nos conocían y si alguna persona que era un poco más mayor se despistaba tenías la obligación de con todo el respeto responder a sus preguntas así que te podían someter a un auténtico interrogatorio entonces tú eres la nieta de fulanito anda y tu madre hija donde está anda pues me habían dicho que tu padre era un modo de estarse enterado de todo lo que sucedía en el pueblo por la tarde las mujeres se sentaban a las puertas a lo que llamaban sus labores sus labores eran en el verano trabajar el punto hacer los jerseys para el invierno y en el invierno tomar el sol porque era la única manera de calentarse y de paso hablar de los problemas del pueblo y de las cosas que habían pasado y de cómo se podían ayudar porque no actuaba la seguridad social en el pueblo había un médico y había un boticario había un cura dos maestros maestra y maestro no era bueno nunca lo ha sido estar enfermo pero en aquella época era terrible porque es verdad que teníamos boticario y que al médico no había que pagarle era gratis pero todas las boticas había que pagarlas eso no era gratis así que la inmensa mayoría de la gente del pueblo se cuidaba con la la medicina natural fundamentalmente plantas todo el mundo sabía que había que tomar cuando se tenía una gripe cuando se tenía un catarro cuando te dolía la barriga cuando se te había salido un flemón todo el mundo sabía lo que había que hacer al médico al médico se iba cuando los tenías una cosa que no podías curar en la familia yo tuve la mala fortuna de estar enferma con un problema de pulmón estuve nueve meses en la cama para no perder el contacto con el pueblo mi madre me colocó la cama en el cuarto estar bueno porque mi casa era grande y había cuarto estar que había otras casas que tenían la cocina y un dormitorio y mi ventana estaba siempre abierta invierno o verano porque como era un problema pulmonar como ahora con el COVID teníamos que estar permanentemente con una respiración sin humos y sin nada y los niños cuando iban y venían de la escuela y me veían allí pues me saludaban hola Marisina ¿qué haces? yo me moría de envidia pero me alegraba que pasaran y me dijeran cosas la verdad porque estaba muy aburrida y con la iglesia había una relación muy especial los jueves por la tarde no había clase entonces los jueves solíamos en primavera y verano los meses desde mayo a la época de vacaciones solíamos terminar a las doce en la escuela en vez de a la una y nos íbamos a hacer lo que llamábamos el vamos niños lo llamábamos el vamos niños porque cantábamos una canción desde la escuela hasta la iglesia íbamos en fila las niñas en fila por un lado de la calle los niños en fila por el otro lado de la calle la profesora con las niñas el profesor con los niños y empezaban las pequeñas y los pequeños al principio y los mayores al final y todos cantábamos vamos niños al sagrario que Jesús llorando está cuando vea tantos niños muy contento se pondrá pasábamos por todas las calles del pueblo hasta la iglesia no recuerdo que rezábamos poca cosa un padre nuestro o algo así el cura nos bendecía y salíamos corriendo para casa porque por la tarde ya no había clase si la había los sábados por la tarde los sábados por la tarde sí y en el mes de mayo hacíamos el mes de mayo el mes de las flores estábamos obligados a ir a la iglesia pero el mes de las flores se hacía dentro de la escuela poníamos una imagen de la virgen era una no sé una lámina de la virgen le hacíamos un adorno con unos cajones y la envolvíamos en telas eso de las telas ahora lo contaré era fundamental y llevábamos flores allí no se prohibía llevar flores compradas pero es que no las podíamos comprar así que pa' qué se podían llevar flores del jardín pero nadie gastaba en nada en regar ni agua que no teníamos en regar flores se regaba la huerta como mucho alguien tenía alguna maceta pero nadie cortaba un geranio así es que las cogíamos del campo nuestras flores eran los hacianos azules las amapolas las flores amarillas las ramas que encontrábamos lo que significaba que todas las tardes del mes de mayo íbamos por el campo a buscar flores por las caseras por los laterales de la carretera y volvíamos más contentos que unas castañuelas las mías son amarillas pues la mía es más bonita pues yo las tengo azules pero eran todas las mismas y estábamos absolutamente orgullosos y orgullosas de nuestras flores bueno no sé qué más puedo contaros de aquella famosa escuela era absolutamente entrañable y maravillosa entrañable y maravillosa ah sí antes no lo conté era a qué jugaban las chicas mayores las niñas de 12 años porque a partir de los 12 aunque la escuela debería estar abierta hasta los 14 de 12 a 14 ni niñas ni niños iban porque se incorporaban a trabajar bien como empleadas del hogar en las casas como criaditas para hacer recados atendiendo a la familia cuidando a sus hermanos cuidando los animales de la casa y los chicos igual al campo con sus padres o a cuidar los animales o a la atención que fuese lo dejaban no fue mi caso pero yo lo dejé antes porque me fui a estudiar la cuestión es que cómo era la relación de los adolescentes entre sí porque ahora hay mayor libertad y los chicos se relacionan desde pequeños chicos con chicas chicas con chicos pero entonces no así que las niñas mayores a la hora del recreo y lo sé porque yo tenía que estar con su grupo aunque la sentaba fatal jugaban a los amadeones los amadeones era un juego un juego amoroso en la pizarra colocaban las niñas una lista de los chicos que las gustaban por orden de preferencia obviamente el chico más guapo el más inteligente no quizás no el más inteligente sino el más espabiladillo el que mejor se llevaba el más gracioso el que tenía más carisma diríamos hoy pues era siempre el primero en casi todas las pizarras y las niñas colocaban por orden de preferencia a sus chicos en su pizarra y al lado ponían una relación de niñas ellas las mismas que naturalmente se ponían yo la primera y tal y jugaban a ver si era verdad que se emparejaban con el chico que las gustaba y para eso otra niña tenía que decir un número generalmente se decían números muy altos para evitar que mentalmente se pudiera hacer una relación de si son seis chicos dividiendo entre seis y digo este número me sale a mí el fulanito entonces la fulanita a la que le tocaba decir el número solía decir números altos el 38 el 42 el 57 eso dificultaba hacer inmediatamente la operación con lo cual se contaba y se empezaba a contar del primer al último hasta que se llegaba al número 57 al que tocase y ahí se le ponía la flecha y ese mismo número se realizaba con las chicas pero empezando en dirección contraria de abajo arriba para que no fuera la trampa de colocarles de aquella manera salían emparejados o no cuando en aquel juego la casualidad o la trampa permitía que una niña quedara emparejada con el chico que la gustaba se ponía hueca como una gallina pues me gusta y le hacía ojitos al niño los chicos estaban jugando no al fútbol porque no había balones jugaban al potro a cogerse a pillarse a lo que fuese pero al fútbol no porque no había no había balones pero le hacía ojitos y cuando se salía de la escuela el grupo de niñas no todas dos o tres con la niña se acercaban al grupo del niño dos o tres y caminaban bajaban la cuesta la escuela estaba en un altozano se bajaba una cuesta hasta llegar a la calle del pueblo y bajaban haciendo un poco el tonto hola que tal que te has hecho que te ha dicho el maestro que tal tonterías pero ojo porque si no salían emparejados la cosa era complicada porque se había emparejado con otra obviamente entonces esa niña si no la gustaba que podía gustarla también porque no si no la gustaba entonces tenía que hacer como un acto de desagravio a la niña a la que le gustaba el muchacho así que la prometía que no iba a hablar con él la prometía que no le iba a hacer ojitos la prometía que no le iba a decir nada la prometía que se iba a hacer la enfadada luego nada de eso se cumplía por supuesto pero bueno la cosa funcionaba así que permitía pues que si luego estas cosas no se cumplían las niñas podían ayer mira lo que me hiciste mira lo que hiciste lo que le dijiste no tenías que haberle dicho eso y se iniciaba ese juego de relaciones que en muchos casos terminaron en noviazgos al final pero que era un juego que hoy nos parece tonto probablemente no sea fácil de entender pero que facilitaba la forma de relacionarse en unas edades realmente muy complicadas y muy difíciles y no sé qué más puedo deciros yo creo que por hoy está muy bien Elisa muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo y contado tu experiencia y esperamos verte por aquí pronto para que nos hables de otras muchas cosas de tu vida Ay pues nada estoy encantada muchísimas gracias es un placer venga pues cuando queráis gracias a ti mucho gusto